Bueno Javier, hay un paro por tiempo indeterminado de trabajadores no médicos del Rosendo García. ¿Cuál es el conflicto? ¿Por qué la decisión de esta medida de fuerza? Sí, mirá, esta decisión tiene ya larga data, viene de un mes y medio de tratamiento. Nosotros en febrero hemos firmado una cláusula de revisión de un 30% y un 12% acumulativo, quiere decir que hoy estaríamos en un atraso más o menos del 70% en los niveles de salariales de esta empresa. En su momento la empresa decía que no estaban homologados los convenios, que es una herramienta que este gobierno empezó a darle a los empresarios que puedan utilizar ese tipo de artilegios para no pagar. Se homologó el convenio como corresponde, esta empresa se dio sin pagar, empezamos con medidas transitorias para ver si llevábamos a un acuerdo, con varias reuniones, esperando que esta gente venga de Buenos Aires, porque aparte acá no hay ningún gerente que pueda decidir tan profundamente este tipo de conflictos, hasta el día de ayer, que fue una oferta muy irrisoria, porque en realidad los empleados le están debiendo arriba de 200, 250 mil pesos por cabeza, un ofrecimiento que no llegaba ni al 10%. Entonces, ante ello, se resolvió por una asamblea hacer una medida de quite de mano de obra por tiempo indeterminado, siempre con las guardias mínimas del sanatorio. También quiero dejar claro que en esto no tiene nada que ver el gremio de la UON, sino que son sugerenciadores de la obra social. ¿Cuántos son los trabajadores que están en esta situación? ¿Y si está también la posibilidad de que se tome esta medida de fuerza en otras instituciones por un conflicto similar? Mirá, los trabajadores que abarca este conflicto son alrededor de 150, entre todos los compañeros que están trabajando bajo relación de dependencia y bajo el convenio colectivo nuestro. El conflicto, en este momento, el que tenemos mucho más grave es este conflicto que es por falta de pago. Nosotros ahora, antes del fin de mes, tendríamos que estar sentándonos para una nueva paritaria anual, que no se sabe si va a ser anual, porque en realidad ya no se puede pensar en una paritaria anual. Y después de eso creemos que el nivel de conflictividad va a subir porque no vemos una salida de los empresarios en tratar de aumentar los salarios de la gente. ¿Tienen una audiencia en el Ministerio de Trabajo? ¿Está previsto quiénes van a participar en esa audiencia y qué es lo que ustedes esperan? Mirá, hoy a las dos y media hay una audiencia por este conflicto del Rosendo García. Supuestamente viene gente de Buenos Aires, que es de la gerenciadora, a ver si puede modificar esta propuesta para ver si nosotros resolvemos levantar el paro. En esa audiencia va a estar el gremio seguramente, con los delegados de la empresa, y lo que la empresa mande para decidir si se levanta el paro con una nueva propuesta. En caso de tener una paritaria, ¿de cuánto sería el porcentaje deseado por el gremio? Mirá, la verdad que nosotros eso lo estamos estudiando, porque bien sabés vos que se está comentando que el Ministerio, bueno, Secretaría hoy, que ni siquiera es Ministerio, no va a aprobar más que el 2% de aumento. Eso es una cuestión, te diría, ofensiva para nosotros. Tampoco se sabe si el nivel de porcentaje hoy es útil, porque aumentan tanto las cosas que no sabemos si es mejor sacar un monto determinado fijo o el porcentaje. Lo que pasa es que cuando uno habla de monto, la brecha entre el que más gana y el que menos gana se hace mucho más profunda. Pero bueno, tenemos que estar expectantes a ver cómo sigue la inflación, cómo sigue este tema, porque acá nos dice que baja la inflación, pero resulta que los comestibles están mucho más. Nosotros tenemos alrededor de un atraso salarial en el poder adquisitivo que está alrededor del 70%. O sea que subir para que eso sea un nivel salarial aceptable y el número va a ser problemático discutirlo.